Hola, quiero que veas este apartamento. Está en el Colonial Towers, en el área de Betania. Una vista wow, espectacular. Panorámica a la ciudad de Panamá. Una cocina amplia con un desayudador tipo bar. Tiene tres recámaras, dos baños. El condominio tiene una amplia área cerrada para realizar una barbacoa con tu familia y amistades. Si te interesa, llámame al 6612-8960. Saludos.